a todas las personas que circulan en el área de Misco, ya que tenemos información ya actualizada acerca de ciertas situaciones que se van dando en la vía pública, ya que la Policía Municipal de Misco nos está trasladando datos importantes acerca de un vehículo que se encuentra con desperfectos mecánicos sobre el boulevard El Naranjo y está obstaculizando prácticamente el carril izquierdo hacia Guatemala. Ya la Policía Municipal de Tránsito de Misco está apoyando en el lugar para dar la vía mañana. Sin embargo, pues es información que nos están dando de última hora para que usted lo tenga en cuenta y sobre todo, por favor, tome el carril central o el derecho, porque en el izquierdo es en donde se encuentra este vehículo con desperfectos mecánicos. Es información importante que le estamos trasladando cuando son las 7 con 37 minutos. Continuamos ahora con más noticias con Axel Cardo.